Cruzado, cruzado, me dice el enemigo, ay cruzado, que tú más callo contigo. Este que está aquí ha participado en ese concurso de rock and roll que lleva a fradeja. Y salió gallines calificado porque bailando desemprelao perdió a su pareja. Y va a ganar cuando al final le llame un salto bastante duro. Tenía que agarrarla pero no pudo, cerró los ojos y se fue la niña, toma por culo. Cruzado, cruzado, me dice el enemigo, ay cruzado, que tú más callo contigo.